La salva de la fe Buscas felicidad, Él te la brinda Cambiará tu lamento en baile, cambiará tu corazón Y de eso puedo hablarte yo, que Él me ha cambiado Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón Ahora vivo contento, porque Cristo me salvó Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón La vida que yo viví estaba llena de tristeza y de dolor Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón Y ya no me porto mal, nueva criatura soy Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón ¡Claro que sí! Que lo sepa el mundo Ahora vivo contento, por el mundo voy sonriendo Ahora vivo contento, lleno de agradecimiento Ahora vivo contento, predicando el Evangelio Ahora vivo contento, voy pa'lante y voy sin miedo Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón Ahora vivo contento, tengo a Cristo en mi corazón Ahora vivo contento, soy feliz gracias a Dios Ahora vivo contento, puso en mi nueva canción Gracias por ver el video